Bueno, mis queridas alumnas y mis queridos alumnos, un placer estar de nuevo con vosotros. Me voy a mandar una cosita, es un bolero, no sé si recordáis, ¿cómo se llamaba? Perfidia, Perfidia, ¿eh? Y pues lo tengo grabado, porque tiene que ver con la música, con toda la música, entonces lo que voy a hacer es tocar la guitarra. Que por cierto, alguno de vosotros me estáis pidiendo la música para poder vosotros puntear como yo voy a hacer ahora. O sea, me refiero al compas, al compas con la música para que podáis puntear vosotros. Porque la verdad es que si tenéis un equipito así como este, pues podéis meter el pendrive, o bueno, aquí en este caso el pendrive, y podéis perfectamente acompañaros con mi música, que yo ya tengo grabado en el estudio de grabación, ¿vale? Fijaros como me estáis. Fijaros como me estáis. Fijaros como me estáis. ¿Qué te parece? No suena mal, ¿verdad? Pues si os gusta y eso, también podríamos dar pedido el compa, eso es un subrecito, no solamente este sino de otras canciones que tengo con la música nada más y podéis acompañar a vosotros como si estuviese en un grupo de atrás ya sabéis, mi número de teléfono es 672-19-29-22